Hola a todos de nuevo, bueno pues aquí estamos que os voy a enseñar como dice el título, el texto a programar un Baofen 888S que es un walkie de 400 de los baratitos de estos chinorros para que sea un walkie vivanda y ya de paso veis como se programa bueno, ¿qué vamos a necesitar? bueno, lógicamente el walkie, el Baofen vamos a necesitar su cable y vamos a necesitar el programa Chirf con estas tres cositas no necesitamos nada más vamos, lo cual aquí sabéis que salen sobre unos 18-20 euros el cable sobre unos 8-10 y el programa Chirf es gratuito bueno, pues nos vamos a ir, lo primero vamos a quitar esto vale, nos vamos a ir al programa Chirf, que ya lo tenéis aquí en pantalla voy a hacer mejor una captura de pantalla porque creo que nos salen los títulos un segundito, vale, aquí yo creo que ya se ve bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? vamos, vamos a descargar desde radio pues seleccione vuestro puerto, el Baofen y el modelo, el BF888 esperamos un poquito a que lea la radio ahí la tenemos ya bueno, pues si os fijáis, yo tengo el canal 1 en 146 y el canal 9 en 446 es decir, ahora mismo sería un walkie vivanda ¿qué problema es el que tenemos? pues que si nosotros intentamos coger cualquiera de estos canales aquí directamente y le ponemos que nos lo programe por ejemplo en 150, 645 que nos dice, que estamos fuera del rango de frecuencias porque el walkie viene predefinido para banda UHF en 400 le damos ok y veis, no lo grabad bueno, pues ¿cómo hacemos para grabarlo? pues tendríamos que irnos aquí y activar las funciones de desarrollador vale, creo que eran esas solamente vale, si no vais probando hasta que os salga esta pestaña de aquí esta, Browse la Browse de esta vale, es muy importante si no os sale esta pestaña no podéis hacerlo vale, la versión que yo tengo de Sheer la pongo aquí es esta de aquí para que la veáis la 2022.0402 bueno, pues vamos a ver cuál es el sistema para programarla pues vamos a cogernos, por ejemplo, el canal este, el 14 que está en 446 ¿qué es lo que hacemos? nos vamos a la pestaña Browse le damos aquí a Más al Rob le damos aquí a Memoria fijaros que las memorias empiezan desde el 0 hasta el 15 no sería del 1 al 16 como viene en el otro lado como queremos la frecuencia número 14 pues sería la 13 aquí si os fijáis está en 446 86 875 si nos vamos a la memoria la 13 perdón, la 14 446 06 875 esa es la que vamos a modificar bueno, nos volvemos aquí y la vamos a poner, por ejemplo una 145 850 hay que completar siempre los 8 dígitos vale, esto sería en recesión ahora mismo estaríamos haciendo un duplex porque la frecuencia de transmisión está en 400 y la de recesión en 145 pues como no queremos un duplex de banda que se podría hacer otra cosita buena que tiene pues nos vamos a la transmisión y que también transmita en 145 850 luego tenemos los subtonos si queréis ponerle subtonos vale, pues simplemente le ponéis el subtono que queráis bueno, si no queréis subtonos pues lo dejáis en blanco en el otro lado y ya está ¿qué queréis un subtono? pues lo vamos a poner, por ejemplo, el 103.5 en transmisión y en recesión 103 perdona, el punto aquí no se pone este punto sobra sería 103.5 aquí no se pone en puntos ni en frecuencia ni en nada ¿qué haríamos ahora? ya tenemos nuestro canal 14 programado en VHF le daríamos aquí directamente a subir a radio subimos nuestra programación nos vamos a memoria y no vais a ver los cambios aquí todavía si veis que en la 14 no aparece cambio pero ¿qué hacemos? como lo hemos grabado para ver que esté volvemos a descargar desde la radio para comprobar que se haya guardado descargamos desde radio nos vamos a nuestra nueva lectura y si veis el canal 14 está en 145.850 ¿por qué os dije antes que cambiara los subtonos en el otro lado? porque si yo intento aquí cambiar el subtono a otro cualquiera me dice que es lo mismo que está fuera de rango entonces ¿qué podemos hacer? o cambiáis aquí el subtono si se lo queréis poner se lo cambiáis antes y luego cambiáis el canal o lo ponéis como en el otro lado bueno pues en principio esta es la manera de convertir este walkie tan pequeñito tan mono en un walkie vivanda una cosita a tener en cuenta la antena que trae el walkie es para UHF no es una antena vivanda es una antena para 400 así que os aconsejo que cambiéis la antena si vais a emitir en banda de V o le pongáis una antena vivanda como puede ser una de un Baofen un 5R que le valen perfectamente pero vamos os lo aconsejo para modulaciones muy cortitas o para usarlo en recesión no había problema pero os aconsejo que cambiéis la antena bueno pues vamos a dejarlo ya por aquí espero que os haya servido el vídeo este mini tutorial y nos vemos en el siguiente venga adiós